Mariam. Debes ser hermosa. Torturarás a los hombres cuando crezcas. ¿Cómo estás? Muy bien, Sultana. ¿Cómo está usted? Gracias, Allah. Estoy bien. Mariam. Hora de irse. Que Allah la proteja. ¿Qué hace esa muchacha aquí? Gul se está sirviendo a la madre Sultana ahora. Por eso, Fátima es quien ocupa su lugar. Pero sabes bien que intentó matarme. Por su bien. Le digo que todos pensarán que usted está apoyándola. ¿Cuántas veces debo decírselo, Hurrem? No tuve nada que ver con eso. En este momento, solo pienso en el futuro del príncipe. Ya debe de haberse enterado. El príncipe y la princesa se han comprometido. No se apresure. No se emocione demasiado. Es imposible saber qué sucederá. Cualquier cosa que intente es inútil. Nadie se interpondrá entre Mustafa y la corona. ¡Sultana! Sea bienvenida, Sultana. ¿Qué noticias hay? Tengo noticias muy malas. Hoy han enviado a Noura al viejo palacio. ¿Y qué fue lo que hizo Noura? No hizo nada. Fue injusto. Yo mismo hablé con ella. ¿Mustafa ya sabe de esto? No, Sultana. No lo sabe. ¿Qué debemos hacer ahora? No debemos interferir. Ve y díselo a Mustafa y será suficiente. Como lo desee, Sultana. ¿Gulsa? Prepara, Fátima. ¿Verá al príncipe? Claro. Es un honor para mí, Sultana. Confío en ti. Hoy debes demostrar tu astucia y hacer muy feliz a Mustafa. Es momento de mostrar lo que sabes. Eres afortunada. Esta es tu gran oportunidad. No la desperdicies. El príncipe Mustafa está adentro. No. 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 ¡Pase! Príncipe Mustafa. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Fátima, príncipe. La sultana Maidebran me ordenó que viniese. Es deseo de la sultana que lo acompañe. ¿Gulag? A su servicio, príncipe. Dime dónde está Efsun. Yo te ordené que la trajeras. Fue la sultana Maidebran quien nos ordenó que la enviásemos al viejo palacio. Nadie se lo ha avisado. Si fuese certero, ya habrían anunciado el compromiso. Y deberían de haberle informado a tu padre. Su Majestad no está en contra de esto. Sabía que harían eso. ¿Vali Bey sabe de esto? ¿Y ve qué? Si quieres mi ayuda para detener esta boda, no debes ocultarme nada. Sí, lo sabe. Pero me preocupa que presionen a Mustafa para que acepte sultana. Tienes razón. Mustafa no puede ignorar la decisión de su padre. Si no acepta hoy, lo hará muy pronto. No permitas que te engañen, Ibeke. Tú debes controlar tu destino. ¿Y qué podemos hacer? No lo sé, Ibeke. Debo pensarlo. Gulza, retírate. ¿Mustafa? Gulza. ¿Qué pasa? Porque no está Efsun en el palacio. ¿Efsun? Sultana. Ah. Te refieres a esa criada. Ordené que se la llevaran. Dime por qué. Porque no me gusta. Alguien como ella no es suficiente para ti. Yo no quiero que se marche, madre. Diles que la traigan de regreso. No esperaba que te enojara tanto su partida. Pero ahora sabes bien que estoy enfadado. Haz que la traigan de regreso. Mustafa. ¿Zumbulag? Príncipe. Sultana. La sultana desea decirte algo. A su servicio, sultana. Pase. Pase. Señorita Ibeque, no debe entrar aquí sola. ¿Qué sucedería si alguien la ve? Que me vean. No importa. Esto está arriesgado. Y puede costarle caro. Huyamos juntos. ¿Por qué habría de oír? Escuche. Hablaré con su majestad. Debe haber enloquecido. No diga cosas así. Le pediré permiso para regresar a mi hogar. No permitirán que se vaya. No permitirán que se vaya. Los engañaré. Les pediré regresar con mi padre y aceptarán. ¿Y luego? Luego viajaremos juntos. Y nunca más regresaremos. ¿Insiste en volver? Ella me pidió ese favor. Le dije que hablaría con usted. No ve a su familia hace mucho tiempo. ¿Por qué no le permite visitarlos? ¿No estás demasiado interesada en esto, Hurram? Claro que estoy interesada. Y ve que es mi única amiga en el palacio. No puedo huir. Olvida lo peligroso que esto es. ¿Acaso quiere estar conmigo o no? Y ve que... Por favor, responda. El tiempo es nuestro enemigo. Debemos huir cuanto antes. Gracias. Música Dime, ¿qué has hecho hoy? Fuimos a visitar a la sultana, dice. Mariam quería ver a los niños. Y yo también los extrañaba. Ven, acércate. ¿Cómo están? Háblame sobre mi familia. Que Allah los proteja. Gracias a él están muy bien. También vi a Ibrahim Pasha. Se lo veía muy contento. Estaba con un nuevo amigo, Su Majestad. ¿Quién es ese amigo? Antoine es un hombre. Creo que viene de Venecia. Es un escultor. Dicen que es muy talentoso. Ibrahim lo admira. Nunca he oído de él. ¿No le informaron de él? Ibrahim llevó al escultor a su palacio para que haga una estatua en su honor. La sultana está muy asustada. Como sabe, ella cree que las estatuas traen mala suerte. Pero tiene razón. No hay necesidad de hacer una. En especial después de lo ocurrido. Regresarán los problemas. Y dicen que Ibrahim está creando un ídolo. ¿Por qué no mantenemos la felicidad y cambiamos de tema? ¡Gracias! ¡Gracias!